Pido por tus besos, por tu ingrata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tu mi alegría Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides que soy yo quien te ama Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te adela los minutos y horas No muero por besarte, dormirme en tu boca, no muero por decirle que el mundo se equivoca No muero por besarte, dormirme en tu boca, no muero por decirle que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Pido por conciencia, que me hace extrañarte, que me hace soñarte, cuando mas me haces falta Pido por la mañana, que a mi lado despiertes, enredado en la cama, como me haces falta Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te adela los minutos y horas No muero por besarte, no muero por decirle que el mundo se equivoca No muero por besarte, dormirme en tu boca, no muero por decirle que el mundo se equivoca Que 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 se equivoca Gracias.